¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo feliz versus Pocoyo triste. Empecemos a dibujar. Para iniciar, voy a dibujar los ojos de Pocoyo, su nariz y su boca sonriente. ¡Oh, él está muy feliz! Luego dibujo su cabeza. ¡Él está usando un sombrero! ¡Y su cuerpo con sus dos brazos! ¡Como esto! Junto a él, voy a dibujar de nuevo a Pocoyo. Pero este Pocoyo se va a poner muy triste, contrario al feliz. Así que le dibujo una boca muy triste como esta. ¡Dibujo su sombrero! ¡Y también su cuerpo con sus dos brazos al lado de este! ¡Buen trabajo! ¡Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo! ¡Y ahora a colorear! Para colorear, empezamos con el tono crema para la piel de Pocoyo feliz. Luego uso rojo claro para su boca sonriente. Su atuendo se va a colorear con este marcador azul claro. Luego le agrego un poco de amarillo en su cremallera. Ahora coloreamos a Pocoyo triste. Uso el mismo tono crema para su piel. Pero para su atuendo utilizo este marcador azul oscuro. ¡Buen trabajo! Finalmente utilizo el mismo marcador amarillo para su cremallera de nuevo. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!